¡Hola, hola! Bueno, vamos a poner Colacao, una canción que le gustaba a él. Se llama Llévame otra vez a Memphis. Esta noche, por el Colacao. Llévame otra vez a Memphis, donde nacieron los blues. Quiero ver el Mississippi, los estudios de la S.A. Ver a Elvis Presby al salir de la estación. Ver a Johnny Carrol destrozando el rock and roll. Quiero dirigir mis pasos hacia Elvis Boulevard. Ver un coche rosa en la puerta de Ristán. Llévame otra vez a Memphis. Llévame otra vez a Memphis. Llévame otra vez a Memphis, donde nacieron los blues. Quiero ponerme unos zapatos de arte azul. Llévame otra vez a Memphis a bailar el rock and roll. De los discos amarillos que grababan en la S.A. La primera madre de un hotel al salir de la estación. Era Johnny Carrol destrozando el rock and roll. Quiero dirigir mis pasos hacia Elvis Boulevard. Ver un coche rosa en la puerta de la puerta de Gris Lancomeau. Llévame otra vez a Memphis. 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 Llévame otra vez a Memphis, donde nacieron los blues. Llévame otra vez a Memphis. Llévame otra vez a Memphis. Llévame otra vez a Memphis, donde nacieron los blues. Llévame otra vez a Memphis. Llevame otra vez a Memphis Donde nacieron los blues Quiero ver en Mississippi Los estudios de la SAC Ver a Maddie Water Al salir de la estación Ver donde quilaba El cabrón de Charlie Lee Quiero dirigir mis pasas Hacia Lennis Boulevard Ver con chelosa En la puerta de Cristal Llevame otra vez a Memphis Llevame otra vez a Memphis Llevame otra vez a Memphis Donde nacieron los blues A comprarme los zapatos A ver, Silva ¡Vamos! 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 Llevame otra vez a Memphis Llevame otra vez a Memphis Llevame otra vez a Memphis Donde nacieron los blues A comprarme unos zapatos de anti azul Llevame otra vez a Memphis 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 Donde nacieron los blues A comprarme unos zapatos de anti azul Llevame otra vez a Memphis 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 ¡Vaverμε otra vez a Memphis Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Perica en dulce. Hay una balada que un día hablando con el Colacao me dijo, ya era hora de que tuvierais una balada en condiciones, así que esta canción le gustaba mucho y de verdad que la voy a tocar, es una balada que le dedico a mi hija y se llama Nació una margarita. Diez años después de su hermano Manuel, más mala que un demonio. La princesa de mi corazón, tan bonita. 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 No lo olvido más Porque en su tierra ¿Cómo? Nace una margarita En primavera En el más bonito mes de abril Hija de la luna y el sol De mi tierra ¡Carlo, tú, mira! No lo olvido más Nace una margarita En primavera En el más bonito mes de abril Hija de la luna y el sol De mi tierra Nace una margarita ¿Cómo? En primavera En el más bonito mes de abril Hija de la luna y el sol De mi tierra Ahora sí, lo está ahí también Nació una margarita ¿Cómo? En primavera En el más bonito mes de abril Es hija de la luna y el sol Es hija de la luna y el sol En el más bonito mes de abril En el más bonito mes de abril Nació una margarita En el más bonito mes de abril 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 Una vez soñé que el blu se había terminado Cuatro merito honesto Y nadie fue a su funeral Es que el blu se tiene la mitad En el más bonito mes de abril Blu Como me gusta el blu Como me gusta el blu El blu se tira la mitad, nena Esplota en mi pez ¡Aven, Silva! Aten a mi pez Aten a mi pez Queetaan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!